Un socavón de 3 metros de diámetro y 3.5 metros de profundidad se registró en la carretera federal Acapulco-Sihuatanejo, en el kilómetro 91 más 300, a la altura del punto conocido como Monte Alto, entre las entradas a las comunidades de Llano de la Puerta y la Suzuka, en Benito Juárez, informó la Dirección de Protección Civil Municipal de Tecpan. El hoyo en la carretera no ocasionó víctimas entre los conductores que circulan por la vía federal. En entrevista, Francisco Lira Soto, director de Protección Civil Municipal de Tecpan, indicó que la llamada de un taxista de Tecpan alertó a la dependencia municipal sobre la presencia del socavón alrededor de las seis de la mañana. Temprano a las seis y media de la mañana, nos reportó un conductor de un taxi de la ruta de Tecpan-Acapulco, que se encontraba un socavón en vía personal para verificar y efectivamente se encontró un socavón, posteriormente llega a Policía Federal de Camino, se hizo el acordonamiento para seguridad de todas las personas que transitan. ¿Cuántas dimensiones de este socavón? Sí, son de tres metros, tres veinte de profundidad, de dos treinta por cuatro de ancho. De acuerdo al reporte físico visual, nosotros estamos viendo una alcantarilla incompleta en el lugar, la cual tuvo una salida de agua y estuvo haciendo un arrastre de material. Sí, hay un arroyo, es exactamente que viene de la parte de Atoyac y viene a dar de Corral Falso, viene a dar a esta zona. ¿Qué procede a continuación? Sí, mira, con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el ingeniero Tumalán, hubo un contacto con el secretario de gobierno del municipio de Tecpan, el cual está por llegar y se pidió el apoyo de material, perdón, de maquinaria para rellenar, provisionalmente rellenar y posteriormente darle el final, pero con todo lo que compete en lo que es la tubería o puente que se vaya a hacer. Eso ya será un estudio por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. ¿Es decir que el relleno va a ser para regresar la vialidad temporalmente? Sí, 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 ya ves que nos encontramos en lo que es el puente vacacional del Día de Muertos, entonces la preocupación es que haya una vialidad fluida. ¿No se reportaron personas heridas? No, mira, hay un accidente, a unos metros aquí adelantito hubo un accidente de una camioneta de verduras, la cual ellos están manifestando que fue por el socavón, pero eso ya lo tiene que decidir la Secretaría de Comunicaciones en coordinación con la Policía Federal de Caminos. ¿Dónde el accidente no hubo víctima? No, 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 afortunadamente son pérdidas materiales. Al lugar donde se registró la oquedad, llegó personal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de la Delegación de Gobierno Estatal y minutos después un camión de volteo con tierra que comenzó el trabajo de reparación del hoyo, el cual será temporal, solo para permitir el tránsito vehicular, sobre todo en este fin de semana largo, pero será la SCT la que se encargue de la reparación total del daño, apuntó el funcionario municipal. Informo para Canal 6, Rodolfo Valadez.